Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular 7. Soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a hablar de la estructura de un proyecto Angular cuando lo creamos a través de Angular CLI y se nos crea una template, unos archivos automáticamente. Vamos a ver lo que son esos archivos y primero de todo pediros disculpas porque el vídeo que tenía grabado en su momento lo perdí, lo estoy rehaciendo ahora con algunos elementos ya como podéis ver componentes, modelos, servicios a los cuales no tenéis que hacerle el menor caso en este momento por lo que os digo porque lo estoy rehaciendo y tengo más elementos de los que realmente te crea la template. Va a ser un repaso rápido, simplemente quiero que os sitúeis en los archivos y tipos de fichero que tenemos cuando creas un proyecto y poco más. Por un lado tenemos los node módules, como podéis ver que son todos los módulos que se nos instalan cuando instalamos node. Como podéis ver estos son los mil y pico paquetes que no se instalan cuando se descarga. ¿Se utilizan los mil y pico paquetes? No, esto luego lo que hace es solo los paquetes que usas en tu aplicación luego los utiliza. Si yo despliego una aplicación de Angular no se va a desplegar con node módulos enteros sino que lo utiliza como del librería, algo muy parecido a los paquetes Nuggets de .NET no es exactamente lo mismo pero para que lo podáis entender que es una especie de repositorio de librerías que vienen preinstaladas. Luego tendríamos la carpeta src, que es el source, que sería el código donde tendríamos aquí sí que os aparecerá nosotros la app, la app simplemente os aparecerá con esta parte de app components y sin las routes, porque las routes lo hemos hecho después pero os aparecerá estos ficheros. Cuando el app módulos es el que carga todas las librerías para poder usarlas en nuestra aplicación luego el component tpscript pues es como el archivo inicial porque si vemos aquí en el app component en el app component s vemos que su etiqueta es app route que es la route y de aquí nacerán el resto de componentes y ahora mismo no quiero liaros más es para que veáis cuando veáis una extensión ts significa tpscript y cuando veáis en lo que sea .spect estos son, tiene que ver con los tests para hacer tests como veis después de aplicar los snippets y las extensiones pues vienen con iconos para que los entendáis mejor luego la carpeta assets que estos son, aquí irían todos los archivos dinámicos perdón, al revés, estáticos de nuestro sitio web ya sean imágenes, iconos, librerías si queremos cargar a algo un JS, una librería o tal todo lo que sean archivos estáticos irían dentro de esta carpeta luego tendríamos la carpeta environments que en principio tenemos environment y environment prod esto significa que cada entorno va a tener su configuración y esto lo podemos configurar luego para los despliegues si queremos el environment que es lo mismo que decir entorno del normal o el productivo vale aquí lo podemos ver dice que production true y luego dependiendo en que entorno esté pues cargar unas cosas cargar más librerías cargar, bueno, ya sabes pues luego el icono luego el index que es la página inicial que pinta nuestro site vale luego así el style css este es el css que aplica a todo el portal de Angular vale si nos vamos al app aquí como podéis ver hay un app components css vale normalmente cuando tú creas un componente se crea con un css un ts y un html vale que sería lo que pinta la vista los estilos de la vista y la funcionalidad vale si yo creara aquí un estilo vale un css aplicaría únicamente a este componente es decir a este html si queremos un estilo que aplique a todo el portal lo pondríamos aquí en styles css en el root vale aquí sí que aplicaría a todo vale para que lo tengáis para lo que tengáis en cuenta luego estos son archivos de configuración vale el tsconfig el tscopy spec esto es para configurar los tests el tslink también para para configurar todo lo que queremos que nos que nos valide el tslink esto si vais a la documentación de tslink aquí podéis añadirlo o quitarle rules vale para que te compruebe y te y te haga las alertas el editor config que es para editar nuestro nuestro código si queremos que deje la 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 intent la entidad que tiene el texto o el estilo que tiene la entidad o o insertar una final pues eso aquí también hay un montón de de estilos que si vais a de estilos de reglas y de comandos que si vais a a buscáis por por google o o similares pues veréis todas las opciones que hay para editar nuestro nuestro idem vale nuestro editor de de código luego está el kitignore que este archivo tendríamos cuando nosotros hacemos un un commit a de nuestro código un servidor en este archivo viene todo lo que ignora vale todo lo que pasa de ya sean extensiones como podéis ver pasa de de la carpeta dist vale que es la distribución los temporales los no de modules por eso os digo que no utiliza todo no de modules por eso os decía no lo va a subir al server y todas las extensiones project class path si queremos añadir una nuestra porque queremos meter aquí yo que sé scripts o lo que queramos podemos meterle también aquí nosotros en el gitignore para que no lo suba el servidor vale y luego pues son estos son archivos del package que son configuraciones que en principio es muy raro que esto se vaya a tocar si acaso lo tocamos en algún momento pues lo lo diré pero vale aquí podemos ver que dependencias tenemos y que y que librerías estamos instalando en nuestro caso como podéis ver estamos usando angular 7 y todos los scripts que carga cuando cuando pues eso si yo pongo ng start pues es lo mismo que hacemos del ng ser menos o o el pil o test o link pues todo vale estos son scripts que podéis configurar y luego las dependencias que pues tienen en la librería la dependencia de desarrollo y luego pues igual archivos de configuración que bueno que sepáis que siempre que vienen las barritas estas son archivos de configuración y poco más vale esta es la estructura de un proyecto en angular de inicio vale como ya he dicho no es de inicio porque tengo que regrabar el vídeo pero bueno os hacéis una idea vale luego como podéis ver que ya tengo más avanzado pues iremos viendo pues que si módulos que si servicios que si componentes añadiríamos rutas y estos son otro tipo de archivos que iremos viendo en en los sucesivos vídeos pues cuando cuando vaya a tocar pues nada más no me quiero liar más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo chau chau